A pesar de que no ocupan el puesto de líderes, Pepe Tola y el pollito Brian son los íconos de sus equipos respectivos. Pepe es la alegría de los naranjas y el pollo es el corazón de los azules. Los dos llevan bien puesta la camiseta, pero fuera del campo de juego siempre han sido grandes amigos. Hasta que el día viernes pasado ocurrió algo que pocos podrían imaginar. El pollo consideró que Tete había sido agredida por los naranjas y en su turno no dudó en atacar con violencia al equipo contrario. Los sombreros mojados y ahí va Pepe, ahí va Pepe. Pepe está siendo golpeado varios meses con las pelotas. Está dura la competencia y en este momento, a ver, cuando Pepe llegue al otro lado no pueden seguir golpeándolo. A ver, el pollo está súper vengativo. Incluso a su propio amigo Pepe Tola le ha metido varios pelotazos muy fuertes. Mi intención era tratar de tumbarlo para que pueda ganar mi azul. Eso es lo que yo trataba de hacer y por eso le di duro en la espalda. Yo no más lo voy a dejar ahí. Solamente me voy a acordar del momento que pasó hoy día y en el próximo juego no me las cobraré. Pepe prometió pagar al pollo con la misma moneda. El pollo hará cualquier cosa por defender a su Tete. En el momento no me enojó la persona que me lo haya pegado en la espalda porque yo no sabía quién era. Entonces todo el mundo reclamó y ya después viendo bien el video fue el pollo el que me da el balonazo en la espalda y sí me decepcionó de parte. Yo vi que el pollo era como que estábamos jugando otro juego. O sea, como que pusieron un juego de quién lanza más duro o de tiro al blanco o no sé. O sea, no sé en qué estaba pensando el pollo. Pollo se enojó porque realmente se sintió que uno de los chicos del equipo naranja le dieron un balonazo en la cara a Pollo. Entonces Pollo ya lo tenía guardado para el otro juego y hacer las cosas así con venganza, con venganza. Tienes que pensar con la cabeza antes de explotar así. Para mí esto es como un partido de fútbol entre panos. Te juntas con tus amigos y vas a jugar a algún lado. Te puedes decir de todo, absolutamente de todo, pero es la aventura del momento. Todo pasa. El día de mañana si estamos jugando algo y nos tenemos que decir las cuatro verdades en la cara, lo decimos, lo decimos. Entonces para la próxima yo también, si me voy a poner así mal, puede ser que yo también me equivoque y me desquite con él porque va a ser la primera persona que se me cruce por mi camino y le dé el balonazo, y le dé el balonazo. En el momento del juego lo siento mucho, pero así va a ser siempre, así va a ser siempre. Así es esto. ¿Es el fin de una gran amistad o el inicio de un gran combate? ¿Es el fin de una gran amistad o el inicio de un gran combate? ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate! ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate! ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate! ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate! ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate! ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate! ¡A la gran amistad o el inicio de un gran combate!